El canguito playero Que camina a la playa Va buscando a la linda Que se baña en la playa Con su cuarto patita Caminando liguero Con sus ojos parados Que parecen a tener sabor Sa, sa, sa Que rico, que rico Me para bimbo Sabor, sabor El canguito playero Que camina a la playa Va buscando a la linda Que se baña en la playa Con su cuarto patita Caminando liguero Con sus ojos parados Que parecen a tener Que se baña en la playa Que camine en la arena, va buscando a la nena Que se vaya en la playa, con sus cuatro patitas Caminando liguero, con sus ojos parados Que parece la antena El sabor, el sabor es suyo Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Ay, 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 rico Ay, salto pa'lante Ay, salto pa'lante Un rostejito playero, que camine en la arena Va buscando a la nena, que se vaya en la playa Con sus cuatro patitas, caminando liguero Con sus ojos parados, que parece la antena Sabor, sabor, sabor Suenale, suenale Ahí sube el cangrejito playero